Música Eso que llama amor Es un serenito que vuela sin rumbo Buscando a gozarse en algún corazón A un desnudo Buscando a gozarse en el tuyo a la vez Que me envío Que me envío a suerte De las amores No existen guardadas Ni programas previstos Si llega, te llega, te llega Y empieza el video Eso que llama amor Te disfrazamos de ángel con ángel Desnudo con ángel, con flechas y lenguas Al árbol que viene del cielo De algún paraíso Al árbol que viene del cielo El hombre no vitor que me amece Sólo me expinge Por él Y no va Eso que llama amor Es un serenito que vuela en el grado Todo el rito Que me cumplen a los días en tiempo Si llega, te llega, te llega, te llega Amor Amor Eso que llamo amor Que disfrazamos de ángel con ángel Desnudo con ángel Como flechas y lenguas Al árbol que viene del cielo No tiene algún paraíso No tiene algún paraíso Al árbol que viene del cielo Al árbol que viene del cielo Al árbol que viene del cielo En las sedas de mi mundo ¡Oh! Te llega, te llega, te llega, te llega Para noливо Y unida a los días en tiempo Servieron los besos a suyendo sueño Y el calma con eso que llaman Que llaman Que llaman, amor ¡Gracias!